Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Mónica Corrales y acá desde Costa Rica voy a compartir con ustedes la decoración de una carterita en fondant. Quiero agradecerle a todas las personas que se encuentran dentro y fuera de las fronteras de nuestro país y que nos acompañan a esta hora para aprender un poquitito de decoración. Este espacio está patrocinado por la marca Cherry and Cake. Entonces, muchísimas gracias. Quiero también comentarles que Cherry and Cake se está distribuyendo en Tips Costa Rica. Tips Costa Rica es una empresa donde usted puede encontrar todos los suplementos, los implementos, artículos para su negocio, ya sea de panadería, de pastelería. Puede encontrar insumos, como les decía, equipo en general. Y pues nosotros somos ahorita los distribuidores oficiales de la marca Cherry and Cake acá en Costa Rica. Muchísimas gracias, de verdad, por conectarse con nosotros y ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, como les decía, hoy vamos a decorar esta carterita en conmemoración al Día de la Madre. El Día de la Madre en México se celebra en mayo y sé que en muchos países como República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, bueno, y algunos otros por ahí celebran el Día de la Madre en mayo. Nosotros acá en Costa Rica lo celebramos el 15 de agosto, pero vamos a hacer esta carterita en conmemoración al Día de la Madre que se celebra allá en México y en algunos otros países. Entonces, es una forma bastante sencilla de hacer un pastel. Espero que les guste muchísimo y cualquier dudita, cualquier consulta, ahí la vamos a ir evacuando. Yo tengo por acá los productos de la marca Cherry and Cake. Yo voy a trabajar con el K-Gloss. Voy a trabajar también con, este, saben que a mí me encantan los envejecedores. Entonces, mami, mi amor, me pone la toma por favor aquí, mi amor. Ajá. Ok. Vamos a trabajar con los envejecedores. Vamos también a trabajar estos envejecedores que ya yo se los, se los he recomendado muchísimo, muchísimo. Es un producto maravilloso de la marca Cherry and Cake. Tenemos el K-Gloss. Vamos a trabajar también con el K-Gloss. Vamos a utilizar los highlighters que son estos polvitos que vienen en tonos lindísimos y son muy prácticos, fáciles de usar. Vamos a necesitar también unas bolitas o pelotitas de estas ustedes pueden encontrar en tips. Hay gran variedad de colores, de tamaños, para que usted se dé una vueltita por tips también. Bueno, vamos a utilizar fécula de maíz, un poquito, y manteca para trabajar el fondant. Yo voy a trabajar con un fondant que, este, ya les hemos compartido la receta en el canal de Sin Secretos Condoris, que es el fondant extendido. Pero ustedes también pueden utilizar el fondant de la marca Tips Costa Rica. Y para los que tienen, pues, la facilidad de adquirir el fondant de Cherry and Cake, pues, se los garantizo que va a ser delicioso. Yo estoy utilizando también para algunas, algunas aplicaciones, un poquito también de este fondant. Entonces, este, ustedes pueden conseguirlo en tips. Esta es una mezcla para fondant también de vainilla. Es muy fácil. Ya tenemos un video también en el canal de Sin Secretos, que se llama Fondant Instantáneo. Para que usted ingrese al canal de YouTube, Sin Secretos Condoris. Lo invito para que se suscriba también al canal y active la campanita de notificaciones, para que no se pierda ninguna de las recetas. Y ahí va a encontrar recetas de los diferentes fondants que hemos ido realizando. Entonces, bueno, yo tengo por acá, ya las masas las tengo con el color para, este, avanzar un poquito en el proyecto. Para no perder mucho tiempo en esto. De todos modos, cuando hacemos colores, Mati, regáleme la toma aérea o la LEF. Cuando trabajamos colores oscuros o que queremos un color intenso, como los rojos, los azules, los negros, el café, siempre vamos a darle color a la pasta con 24 horas de anticipación para que los pigmentos, este, se concentren bien y tengamos colores más parejos y más bonitos, ¿ok? Mati, ¿alguna pregunta o algún saludito? Cuéntenos desde dónde nos llama, o sea, de dónde nos visita, desde dónde nos acompaña y cuéntenos qué día se celebra el Día de la Madre ahí en su país, ahí donde usted se encuentra. Este, vean, yo lo que hice por acá, tenemos preguntitas, saluditos. Hola, Lili Palafox, muchísimas gracias por conectarse, Lili, bienvenida y bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse. Muy bien, vean, yo tengo por acá este pastel, regáleme la toma a LEF, Mati. ¿Sí? Pati Macario dice bendiciones, gracias Pati, para usted también, muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí? Pero pónganme la toma, ajá, muy bien, vean. Yo tengo por acá un pastelito, esto es un quequito, es nada más un queque. Yo les voy a mostrar por acá. Tengo un pastel, ¿verdad? Solo una capita. Y esta capita, yo la voy a partir a la mitad, la voy a rellenar de este lado y la voy a unir las dos partecitas y voy a obtener esto. Vamos de nuevo. Este es un pastel de 20 centímetros, pero ustedes pueden utilizar uno inclusive de 22 centímetros. Mati, regáleme, ahora sí la toma aérea. Un momentito. Ustedes lo que van a hacer es tomar este pastel, solo un pastel, lo van a dividir a la mitad, van a rellenar esta partecita de acá y van a unir las dos y van a obtener esto así. ¿De acuerdo? Yo no voy a cortar este. Para no hacer mucha borona, también porque ya tengo limpia la mesa para trabajar el fondante. Entonces, ustedes lo rellenan con lo que ustedes quieran. Puede ser un dulce de leche, puede ser un dulce de leche o arequipe, como le dicen en algunos otros lados, o manjar. También pueden colocarle alguna miel natural de guayaba, de fresa, lo que ustedes quieran y empatarlo un poquito. Luego, lo vamos a cubrir todo lo más parejito posible, ya sea con un ganache, con un lustre. Acá yo lo que estoy utilizando es un lustre. Y este es un lustre americano. Y vamos a dejar que se seque un poquitito, ¿verdad? Y vamos a forrar el pastel. Entonces, entre más prolijo esté la cobertura del pastel, ya sea con ganache, que ustedes vayan a utilizar ganache de chocolate, o usen algún lustre, alguna buttercream, entonces ustedes lo van a forrar bien bonito y van a obtener este resultado. Ok. Ahora, este paso yo no lo estoy haciendo acá, porque ya hemos hecho... Lidia Ceram dice, hola, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Qué lindo! Ok. Este paso ya lo hemos hecho en otros programas. Entonces, es un paso bastante simple, es sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, yo les voy a explicar. Yo voy a utilizar entonces, como les decía, un fondant extendido. Este es un fondant casero. Y lo que voy a hacer es, primero, amasarlo un poquito para activar el CMC. Yo me voy a colocar un poquitito de grasa en las manos, un poquitito de manteca. Estoy utilizando manteca hidrogenada para no agregarle ningún sabor al fondant. Y lo que voy a hacer es, amasarlo para activar el CMC y que me quede más elástico. Vamos a cubrir el pastel y después vamos a hacer las aplicaciones. Siempre que vayamos a hacer unas aplicaciones en fondant, por ejemplo, unas florcitas o una maniguetita como estas que tenemos por acá, siempre es mejor hacerlas de primero para que esas piecitas se vayan secando. Se vayan secando y estén más firmes a la hora de aplicarlas, ¿verdad? Entonces yo voy a estirar el fondant y me voy a ayudar con un poquito de fécula de maíz. Por acá. Vamos a colocar fécula de maíz. Vamos a colocar un poquito sobre... Y a mí me gusta siempre como estirar un poquito el fondant primero. Así con los dedos. Presionarlo un poquito. Y después le voy ayudando con el rodillo. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto más para acá para no tener ningún accidente. Siempre vamos a tener cuidado de que la mesa tenga fécula de maíz para que la masa no se nos vaya a pegar sobre la mesa. Entonces, tengo por acá mi bolillo perfecto que usted puede conseguir en tips. Y voy a empezar a estirar. Del centro para los lados. Mati, regáleme la cámara aérea, mi amor. Ok. Entonces vamos a empezar a estirar del centro hacia los lados. Voy a ir levantando para asegurarme que no se me está quedando pegado el fondant. Si se les hace alguna burbujita, pues ustedes lo pueden ir... Las pueden ir quitando con una agujita o con alguna herramienta que tengan para... Que tenga puntita para... Pero que sea finito para que no le hagan un hueco muy grande. Y ahí vamos a ir estirando. Aquí yo voy a estirar acá. Porque tengo una parte que es más larga que otra. Y el color que yo estoy utilizando acá, vean qué bonito. Es el color Bugambilia Premium. De la línea Premium de Cherry. Entonces, vengo por acá, voy a darle vuelta. Para amasar de este lado, estirar de este lado también. Me aseguro que el fondant no esté pegado en la mesa. Mati, ¿alguna preguntita que tengamos por ahí? No. Voy a colocar un poquitito más de... Y... Vamos a ver si tenemos preguntitas. ¿Listo? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ya yo tengo entonces estirado el fondant. Entonces, voy a... Voy a colocarle un poquitito de... 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 De fécula a este lado. Vean. Hola, Lucero Amaya. Dice que es la primera vez que nos ve. Pues, bienvenida, Lucero. Es un placer tenerla por acá. Es un placer tenerla por acá. Claro que sí. Qué bueno que nos acompaña. Entonces, vean. Yo voy a colocar... Ahora sí, ya el fondant. Y con la planchita me voy a ayudar... Para pegar esta partecita de acá. Bien. Saludame. Hola, Gladys. Saludos. Desde Canadá nos... Nos visita Gladys. Ok. Vean. Yo voy a estirar acá. Y voy a ir alisando esta parte. Voy levantando la faldita. No lo jalo. Solamente lo voy... Voy jalando la faldita. Y con mis dos deditos, con estos dos deditos, voy a hacer las puntitas. Solo la es porque la área está desembocada. Muy bien. Entonces, pongo acá. Y ya tengo ahí esa partecita. Voy a estirar esta parte acá para asegurarme que no quede ninguna arruguita. Voy dando vuelta por acá. ¿Pero qué dice? Dice Yamile Mejía que en Colombia se celebra en mayo el Día de la Madre también. Ah, muchas gracias Yamile por su aporte. Ven qué bonito. También en Colombia. ¿Dónde más? ¿Dónde más celebran el Día de la Madre en mayo? Como les decía y les comentaba, acá en Costa Rica lo celebramos en agosto. Entonces, pero este programa está dedicado a esas mamás hermosas. De todos modos, como dice mi mamá, el Día de la Madre es todos los días. Entonces, les celebramos el Día de hoy y con esta ideita, ¿qué les traigo para que ustedes puedan hacer este quequito para su mamita? O su abuelita, o su suegra, o su tía, o alguien que sea bien especial para usted y quiera compartir esta idea y celebrarla, y celebrar este día tan especial. Entonces, vean, acá ya yo tengo forradito el queque, ¿ok? O el pastel. Entonces, yo me voy a venir con una rasquetita para asegurarme que estas partecitas de acá van a quedar bien pegaditas. Entonces, me vengo para acá y voy... Ok. Voy a enfocar esta cámara un momentito. Ok, ahí está más o menos. Entonces, aquí vamos. Yo hice un pastel, un pastel de vainilla. Es un pastel normal de vainilla. Sí les recomiendo que cuando ustedes hagan este tipo de proyectos para pasteles en fondant, hagan el pastel con unos dos días de anticipación, para que la miga del pastel esté bien firme, ya que todos los ingredientes estén bien complementados, ¿verdad? Estén bien integrados, y no vayan a tener problemas a la hora de forrar el pastel con el fondant. Entonces, yo voy a quitar los excesos acá, nada más. Vean que no lo estoy haciendo en la pura orillita. Todo este fondant que me quedó lo vamos a volver a amasar y lo vamos a guardar. Yo lo amaso y lo guardo en una bolsita para que no se me vaya a dañar. Siempre al fondant traten de ponerle la fecha y todo para que no se les vaya a caucar, para que ustedes sepan qué día lo hicieron, de qué sabor es. Todo eso es bueno en etiquetar los productos. Entonces, vean, acá yo estoy haciendo un poquito para adelante, o para adentro más bien, el excedente del fondant, para que quede completamente ya bien cubierto. Entonces, ahora me vengo para acá y recorto este pedacito. Todavía puedo cortar un poquito más. ¿Ok? Y ahí ya me queda bien. Voy a hacer lo mismo de este lado. Todas esas partecitas están bien limpias. Vamos a bajar acá. Igual aquí lo que vamos a hacer después es agregar un... colocar una tirita. Mati, tenemos preguntitas. ¿Algún comentario o algún saludito que quieran hacer? Voy a hacer las partecitas que les quede con algún pedacito de lustre. Es mejor que lo revisen bien. Y eso no lo guarden. Solo guarden lo que queda limpio. ¿Ok? Hola, saludos desde Ecuador. Una pregunta. ¿Con qué está cubierta ahorita la torta? Ok. Yo lo cubrí con un lustre americano que se hace a base de azúcar que serían 900 gramos de azúcar. Media taza de manteca. De manteca hidrogenada. Y media taza de leche. Eso es todo. Saludos desde Nicaragua. Dice Flor de María. El 30 de mayo celebramos el Día de la Madre en Nicaragua. Excelente. ¿Ve qué bonito? Eso. Eso es lo que quiero. Que nos digan de dónde nos visitan y qué día se celebra este día tan especial. Ok. ¿Qué dice Mónica Jiménez? Mónica Jiménez. Vamos a ver. ¿Qué dice Mónica Jiménez? ¿Qué es lustre? Lustre es cobertura. Es cobertura para pastel. Que puede ser un buttercream, puede ser un ganache de chocolate. Son esos lustres o coberturas que utilizamos especiales para poder cubrir la torta con fondant. Ok. Bueno, muy bien. Entonces ahora yo lo que voy a enseñarles acá es una técnica que se llama... Dice Alejandra López de Jesús que para cuántas personas es este pastel. Bueno, este pastel puede ser para unas 15 personas. Ok. Unas 15 personas. 12 a 15 personas. Hay una tajadita más o menos para cada uno. Para que puedan compartir. Entonces vean. Acá yo lo que voy a hacer es... Con una reglita. Ah, bueno. Antes de mostrarles eso, vean. Ya yo tengo por acá... Yo les voy a explicar cómo se hace esta... Esta florcita. Tengo por acá una florcita ya adelantada. Mati, regáleme la toma aérea. Entonces, tengo por acá... Ya les voy a mostrar cómo se hace esta florcita. Ya yo la tengo adelantada, pero la voy a ir pegando para que a la hora de que la vayamos a montar sobre el pastel ya esté lista. Entonces, voy a colocar por acá esta. Esta que tengo aquí. Y estos pétalos que están acá los voy a colocar en medio de estos otros. Entonces, con un poquito de K-Gloss... Yo tengo por acá un poquitito de K-Gloss. Voy a montar la florcita. Ya yo le pegué las perlitas a este. Ya le pegué las florcitas. Y se le puede dar un poquitito de brillo a esta flor con un poquitito de envejecedor. Acá podemos darle un poquitito de color o un tonito para darle brillo. Acá para que lo vayan viendo con un tono de envejecedor. Yo estoy utilizando el envejecedor o café tostado. Entonces, ven, ya aquí le damos color a la flor. Vean qué bonito que nos quedó. Y le coloco otro poquitito acá de K-Gloss. Y vamos a montar la flor. Yo la voy a presionar un momentito nada más. Y así nos va a quedar la florcita. Ven. A los lados yo puedo trabajar con un poquito de matizador cereza. Pero ahorita eso lo vamos a hacer. Entonces, voy a dejar que la florcita se vaya secando acá. Esto que tengo acá es un cartoncito de donde se transportan las manzanas. Yo tengo una amiga que tiene una verdulería. Y ella me facilita estos cartoncitos. Entonces, voy a dejar la florcita por ahí para que se vaya secando. Y les voy a mostrar cómo vamos a ir haciendo y vamos a ir decorando esto. Ya yo tengo por acá entonces la torta. Ya la tengo cubierta con el fondant. Entonces, lo que voy a hacer es... Primero, voy a hacerle unas divisiones acá. Así apenas puestitas. Nada más le voy a marcar dos divisiones. Que esto va a ser la parte de acá. Y acá va a ir el zíper. Tengo entonces por aquí... Ya fondant en color negro. Entonces... Para hacer las agarraderas... Solamente vamos a tomar un poquito de fondant. Y para hacer los bordes también... Y vamos a hacer esto. Ven. Así vamos a hacer las agarraderas... Y toda esta partecita de las... De las agarraderas y de los bordes del pastel. Ahora. Para la agarradera que va... Esta, Mati, póngame la cámara en la left. Esta que va paradita... ¿Sí se ve? Ok. Para esta... Esta agarradera... Esta de acá que va de pie... ¿Verdad? Que va paradita... Vamos a hacer lo siguiente. En tips... Ya tenemos... Esta línea de alambres. Este que voy a utilizar... De Cherry and Cake... Es el número 25. Entonces yo voy a tomar... Una parte de... De color negro... De pasta en color negro. Esta pasta... Ya yo le agregue... Un poquitito de CMC. Podemos colocarle un poquitito de CMC. Un poquitito más. Nada más. La vamos a... A mezclar. Y voy a hacer... Una tirita. Más o menos... No muy larga. Voy a... A mezclar bien... Para que no... No ir a tener problemas... Con el CMC. Ok. Y voy a hacer... Un churrito así. Aquí. Voy a ir estirando. Lo voy a hacer... Del tamaño deseado. Yo quiero que tenga... Un tamañito así. No muy grande. Ahí la voy a medir. Y le voy a quitar los excesos. Aquí. Y por aquí. Y la voy a abrir un momentito. Con un... Con un bisturí. O con un cúter. O con la herramienta que usted tenga por ahí. Yo lo voy a abrir aquí un poquito. Aquí en el centro. Y voy a tomar uno de estos alambres. Voy a dividirlo aquí a la mitad. Lo tengo que presionar un poquito aquí para que... Inclusive lo puedo cortar. A ver, aquí está la tijera. Lo puedo cortar acá. Y los vamos... Los vamos a unir. Así los vamos a enrollar un poquito. Y los vamos a ir. Mati, tenemos preguntas, Mati. Preguntas, saluditos. Mande su saludito. Claro que sí. Con mucho gusto. Ahí vamos... Vamos a ir este... Evacuando las preguntitas que tengan. Con muchísimo gusto. Ajá. El tinte que estoy utilizando para... Jessica Sequeira nos pregunta sobre el tinte que estamos utilizando. Este... El color negro. Estoy utilizando el color negro en gel. De la marca Cherry and Cake. Ya se los voy a mostrar. Entonces vamos a colocar acá. El alambrito. Y lo vamos a ir cubriendo. Veamos, mi hija. Ajá. ¿Qué es mi alquero? Hola, mamá. Hola desde Panamá. Hola, hola, Paola. Mucho gusto. Ah, no. Paola es desde Perú. Nos visita Paola. Y otra. Ajá. Y otra. Y otra. Desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Ay, hola, Arlín. Susana de... Susana de Obispo García desde República Dominicana. Mucho gusto. Muchas gracias. Aquí en Guatemala también se celebra en mayo. Sí. En Guatemala también lo celebran en mayo. El Día de la Madre. Cierto. Ok. En Canadá, nueve de mayo. Excelente. Gladys, muchas gracias. Ven. Ok. Ya yo tengo acá. Vean que tengo acá el alambrito. Entonces, lo voy a doblar ligeramente. ¿Qué es la última? Sí, ahí puede irme poniendo. Ajá. En República Dominicana, dice Marisol de León, lo celebran él en mayo. Nueve de mayo me pareció que decía. Nueve de mayo. Vean, ya aquí tengo la... Esta de acá. Ah, también en mayo. Entonces, ok. Nueve de mayo. Nueve de mayo. Ok. Bueno, voy a dejar secando esta por acá. Vamos a ponerla por acasito. Para que se vaya secando. Y vamos a hacer la otra también. De esto mismo que nos sobró. Vamos a hacer la otra agarradera. Ya les voy a enseñar cómo vamos a decorar la torta. Ella tiene varios detalles. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir despacio porque precisa, decía mi abuelita. Dice mi abuelita. Todavía está ahí con nosotros. Entonces, vean, acá lo que vamos a... Yo voy a hacer otra tirita que tenga un grosor parecido a esa otra. Ok. Que tenga un grosor parecido, ¿lo ven? Y la vamos a cortar acá con la tijera. Yo utilizo mucho la tijera cuando... Aquí la voy a... La voy a medir. Y la voy a cortar ahí. Voy a guardar este pedacito. Y la voy a poner aquí para que se vaya secando también. Vamos a ver si se seca de aquí a que termine el programa. La voy a colocar en un deshidratador. Para más rápido. A ver si se nos seca rápido. Ok. Voy a colocar esta acá. Le voy a hacer aquí un... Le voy a presionar un pedacito. Porque esto es lo que vamos a pegar en la torta. Y esta también. Le vamos a hacer aquí las dos tronchitas. Las dos... Las dos peguitas. Y lo vamos a llevar al deshidratador. Voy a ponerlo aquí para que se vaya secando más rápido. Estas piezas ustedes tienen que hacerlas con anticipación. Voy a... Con el permiso de ustedes ahora sí a sentarme. Para mostrarles cómo vamos a hacer esa técnica de acolchado en el pastel. Yo tengo por aquí una escuadrita. Es una escuadrita de escolar. Entonces yo lo que voy a hacer... Yo lo que voy a hacer es... Colocar la reglita acá. Vamos a ver si se ve, Mati. Y voy a empezar desde acá a marcar las rayitas. Ok. Yo voy a ir marcando de acuerdo al grosor que yo las quiera. Pueden ser de un centímetro... De dos centímetros. Ok. Ah, perfecto, Mati, gracias. Vean. Yo tengo la reglita así. La tengo completamente... Así en el piso de la torta. Voy a ir marcando... Más o menos el grosor que a mí me gusta. Ahí es que estoy al revés. Entonces casi no puedo ver. Pero bueno, espero que ustedes estén viendo bien. Ok. Y ahora voy a hacer lo mismo. Pero al contrario. Lo voy a hacer ahora de este lado. Aquí. Sí, ahí, ahí, mi amor. Ahí estoy bien acomodada. Ahí voy marcándolas. Ven. Ahí se van a ir marcando. Yo me voy a hacer un poquito así para... Para poner la masa al frente. Aquí las voy marcando. Y una vez que las tengo todas así, con una ruletita de estas que usted consigue en tips. Puede ser esta o puede ser esta. O inclusive las puede hacer lisas. Puede hacerlo liso así. Con esta. Vamos a marcar... Las rayitas que hicimos. Para darle... Un efecto más realista. Esta técnica se conoce como técnica de acolchado o técnica capitoné. Ok. Entonces, vamos a ir marcando. Acá. Y acá. Ven. Pueden hacerlo con una herramienta, como les decía. Ahí voy a ponerme más de frente porque si no me van a quedar torcidas. Ok. Nada más es marcarlas aquí. Yo les voy a hacer solamente la parte del frente porque si no nos va a dar tiempo de hacerlo todo, 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 ¿verdad? Entonces aquí yo voy a limpiar... El exceso. Y lo que voy a hacer es que con otra esteca voy a ir haciéndole unos huequitos acá para colocar las perlitas. ¿Ven? Para ir colocando las perlitas. Entonces, Mati, no hay preguntitas. ¿Ven qué bonito que queda? Y entonces, con un poquito de cake gloss. Aquí tengo el cake gloss. Yo el cake gloss lo he hecho en uno de estos cositos. Y entonces voy a ir colocando un poquito en cada huequito. Ajá. Lenny dice, ¿cuánto tiempo es aconsejable después de hecho guardar el fondant? Dice Lenny. Lenny, dependiendo como la manipulación del fondant, ¿verdad? El fondant puede estar a temperatura ambiente hasta tres meses. Y después de ese tiempo, si ustedes no lo van a gastar, ¿verdad? En ese tiempo, en ese lapso, pues entonces pueden congelarlo. El fondant se puede congelar perfectamente. Vean, yo voy a tomar acá y se puede congelar el fondant hasta por... Hasta por, no sé, hasta por seis meses, un año. ¿Verdad? Siempre y cuando estén unas condiciones donde no vaya a tomar los sabores del congelador. Lo van a guardar en un plástico adhesivo bien forradito. Y después lo van a empacar en una bolsita y así lo pueden congelar. Cuando lo vayan a usar, lo que tienen que hacer es sacarlo unas dos horas antes para que él empiece a agarrar la temperatura del ambiente, para que tome la temperatura del ambiente y ya ustedes lo puedan manejar. Entre mejor ustedes trabajen el fondant, más le alargan la vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, vean, yo voy a ir colocando acá las pelotitas. Acá donde vivo ya, ya se vino la lluvia. Entonces, acá yo voy a ir colocando. Vean que es sencillo ir colocando acá las pelotitas. Y esto mismo, y con esta misma técnica. Vamos a ver si las puedo manejar así. Así como estoy con la cámara de ese lado. Espero que me escuchen bien. Está lloviendo mucho aquí. Se vino fuerte, fuerte una lluvia. Acá. Voy a colocar otro poquitito de... de K-Gloss. Recuerden que el K-Gloss es un producto de la marca Cherry que nos funciona para dar acabado de charol en el fondant o también para pegar, ¿verdad? Nos sirve como pegamento también. Para fondant, para galletas, para lámina de arroz. ¿Ven? Entonces así nos va a quedar toda la técnica. Por acá nos faltó una pelotita. Creo que por acá está. Vamos a ver. Bueno. Ahí se zafó. Ahora lo que vamos a hacer es una tirita para hacer el contorno. Y esta partecita de aquí vamos a hacerle lo mismo. Vamos a colocar la reglita. Y vamos a ir marcando de igual manera. Con la reglita. Ahora le doy vuelta. Empiezo de acá. Esta técnica es muy linda. Es muy elegante. ¿Ven? Y entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Lo que les decía que lo pueden hacer también con una ruletita. Entonces van a marcar acá el fondant. Y pueden marcarlo también con la ruleta. Y también se ve muy bonito. Mati, ¿no tenemos preguntas? ¿Algún saludito, Mati? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Y por acá tenemos... ¿Ven? Hola. En Perú, dice, se celebra en mayo el segundo domingo de mayo. Y en Argentina es en octubre. Gracias, María, por el aporte. Muchísimas gracias. ¿Ven qué bonito? Que todos han estado aportándonos ahí la fecha de el día de la madre. Esta fecha tan importante. Y en México se celebra en mayo también. El 10 de mayo en México. ¿Ven? Igual vamos a colocar también... Por eso no lo voy a hacer en toda la torta porque es redundar. ¿Verdad? Ya vimos que es pegar las pelotitas. Es ir pegando las pelotitas nada más. Ahí, poquito a poco con un poquitito de cake gloss. Como les digo, si ustedes pueden conseguir el cake gloss, recuerden que en Tips ya tenemos este producto y lo puede adquirir para sus proyectos. Entonces, vean. Aquí vamos poniendo también las pelotitas, las pelitas o los sprinkles. Usted escoge los colores. Este tono que estoy utilizando de fondant para la cartera es el Bugambilia de Cherry. Y ya le voy a enseñar a la chica que me preguntó por el colorante en negro. Por el colorante negro ya se lo voy a mostrar. Por acá tenemos otra. Otra por acá. Y otra por acá. Ok. Muy bien. Esa es la idea de la técnica de Capitoné o técnica de acolchado. Ok. Entonces, para el borde yo voy a tomar un poquitito de este de colorante negro y voy a empezar a hacer solamente tiritas. Voy a hacer tiritas así delgaditas muy delgaditas y le voy a ir colocando así en el borde. ¿Ven? Ahí vamos a colocar en todo el borde. Puede ser un poquito más gruesita. dice Mariela Torres que en Perú celebran el segundo domingo de mayo el día de la madre. Flora Lucin dice que Dios les bendiga saludos desde Santa Helena Ecuador. Aquí celebramos el día de la madre el segundo domingo de mayo. ¿Ven? Qué bonito parecido a Perú lo celebran también ¿verdad? Muy bien entonces vean acá Fanny Soria nos pregunta que cuál es la cobertura la cobertura son 900 gramos de azúcar glas ¿verdad? o azúcar impalpable una taza de manteca crisco y media taza de ya sea de leche puede ser de leche vean ahí ya estamos dándole más detalles ¿ok? para hacer el zipper yo voy a marcar acá también esta partecita de acá para ir acelerando acá el proceso procedimiento voy a colocar acá voy a marcarlo así rapidito y y acá para hacer el zipper lo que vamos a hacer es con un pedacito de ajá Gretel Solano dice que en Costa Rica es el 15 de agosto claro en Costa Rica acá lo celebramos el 15 de agosto es una fecha bastante bastante especial ¿verdad? para todos vamos a colocar entonces acá vamos a hacer voy a ponerme de pie un momentito acá para hacer el zipper vamos a hacer una tirita aquí se me se me unieron y voy a recortar un un rectángulo nada más un rectángulo con una reglita lo voy a marcar acá y voy a cortar este otro pedacito acá ok y la vamos a pegar acá arriba aquí voy a colocarle un poquitito de cake gloss aquí de pegamento cake gloss el cake gloss es un producto que este no funciona como les comentaba para muchas aplicaciones sirve para dar efecto de charol en las tortas si yo quisiera darle un efecto de charol a esta a esta torta entonces nada más con un pincelito la pinto por todo lado ahora le vamos a pintar acá el zipper para hacerle la agarradita al zipper mati más comentarios por favor ya vamos a hacer una bolita aquí la receta del fondant la encuentran en el canal de youtube sin secretos con doris ok entonces vamos a hacer acá vamos a presionar un poquito y con una boquilla le vamos a sacar el centro hola doña katia como está bueno mati sigue bastante mejor ya gracias a 10 está súper bien ahí entre chineos y todo ya ya va ya va saliendo ven así le vamos a colocar el brochecito del cíper pulaguacero dice marcela hernández estuvo en venecia esta semana santa y llovía por rato saludos desde heredia muchas gracias marcela si aquí llueve mucho aquí en venecia de san carlos llueve muchísimo específicamente en esta zona de todos san carlos llueve mucho pero acá en venecia en realidad si llueve bastante entonces vean yo aquí voy a hacer ahora unas tiritas delgaditas para irle dando ya el contorno a la cartera hola magda maribel rodríguez dice hola 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 muchas gracias por conectarse magda aquí yo estoy entonces este haciendo una una tirita vean delgadita voy a colocar entonces cake gloss para ver que se me hizo aquí está y le voy a colocar el cake gloss acá en todo el contorno voy a ir agregando acá en el contorno voy a quitar esto de aquí para trabajar más ahí vamos a ver mati vamos a ver mati esta toma acomodeme la papi para que la gente vea ahí tenemos una preguntita vamos a colocar acá vamos a ir colocando toda la tirita ven ahí vamos colocando toda la tirita y la pegamos acá acá la empatamos y aquí la cortamos y tenemos la primer tirita ya aquí la vamos a empezar a acomodar donde se vea mejor ya con toda la paciencia verdad vean que bonito que se va viendo ok vamos a hacer lo mismo con este otro lado vamos a ver si nos da la tirita si si nos da y vamos a pegarla por acá muchas gracias a todos por acompañarnos a todas y a todos por acompañarnos para nosotros es un placer estar con ustedes es un privilegio poder compartir con ustedes este ratito esta tarde bueno acá desde donde yo estoy una tarde lluviosa y pues muy contenta de compartir con ustedes edith dice para hacer pequeñas flores de fondant se debe poner el cmc dependiendo va va a depender edith yo sinceramente no le pongo solamente al fondant así no le coloco más cmc esta que yo les voy a enseñar específicamente no lleva cmc es solamente el fondant ok para que lo tengan ahí presente solamente en aplicaciones que son muy grandes o que o en aplicaciones que necesitan tener firmeza verdad es que vamos a trabajar con el con el cmc pero el fondant o figuritas pequeñitas y todo así o sea que sean planas figuras planas eso no lo vamos a necesitar para que no nos quede muy duro el fondant entonces vean aquí vamos a colocar para irle dando ya el acabado a esta parte aquí ok y vean que bonito que ya se va viendo para hacer la florcita bueno voy a ver si ya están las agarraderas prácticamente que es lo último que se pone todavía les falta un poquitito pero bueno para poner las agarraderas vamos a hacerlo así vamos a poner una por acá y otra por acá ok entonces voy a ya las vamos a montar quiero enseñarles a hacer la flor así rápidamente esta cartera se puede llenar más de detalles muchísimos más detalles pero este por cuestiones de tiempo verdad ahí ustedes más o menos esta es la idea yo voy a colocar por acá la flor la voy a sostener un momentito la voy a sostener aquí unos segunditos yo me lo podría comer yo no me lo podría comer demasiado lindo dice doña Katia verdad que queda lindo doña Katia ven ahí está la florcita ya les voy a enseñar cómo se hace la florcita y es muy muy sencilla vean tenemos por acá un cortador que usted lo puede conseguir en tips ven vienen tres cortadores viene grande viene grande mediano y pequeño ok entonces vamos a utilizar Dinomati se desenfocó póngame esa ok vamos a utilizar solamente el mediano y el más pequeñito entonces en tonos en tono blanco ustedes pueden hacerlo del tono que ustedes más les guste verdad pero yo la hice blanca para resaltar ese color tan hermoso voy a enseñarles cuál es el color que estoy utilizando para que lo tengan ahí presente que sería el negro estoy utilizando los colorantes en gel es el negro y el bugambilia el color que estoy utilizando para la cartera es este es el premium y se llama bugambilia bueno ahí está como que no se ve bien bugambilia y en negro estoy utilizando este estos tonos dan súper bien los colores definitivamente que los los colores y los colorantes perdón de la marca cherry and cake son maravillosos yo se los recomiendo recuerde pasar a tips para que adquiera estos productos voy a colocar un poquitito de fécula de maíz para que no se me pegue la pasta Mati preguntitas y voy a sacar se puede usar el deshidratador para ayudarnos a secar no se calienta el fondant se coloca sin tapa no con la tapita Fanny si tiene deshidratador si el deshidratador nos ayuda a que las piecitas sequen más rápido y no les pasa nada absolutamente nada las que tienen deshidratador de alimentos pueden utilizarlo perfectamente así entonces vean yo voy a cortar una por acá una florcita de estas y voy a cortar otra de estas vamos a ver si me alcanza el pedacito de color blanco vamos a ver Laura Torres dice saludos saludos desde Juárez en este país se celebra el 10 de mayo gracias Laura por el aporte si en México entonces celebran el día de la madre el 10 de mayo entonces para que usted le haga esta carterita a la mamá para esta fecha tan especial y por supuesto con los productos de la marca cherry and cake y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a colocarme un poquito de fécula acá sobre la manita y lo que voy a hacer es que con el bolillo voy a ir adelgazando esta partecita de acá de la florcita solamente el borde solamente el bordecito para darle este efecto de este efecto como ondulado entonces ven como queda y las voy a colocar acá para que tomen la formita esa así hondita voy a hacer lo mismo con esta otra y en el centro ustedes le pueden colocar el color que quieran yo le coloque negra pero ustedes pueden colocar el color que más les guste verdad y después la montamos como montamos esa otra flor yo las pongo a secar las pongo a secar por bastante ratito para que ellas este a la hora de montarlas se peguen perfectamente y este no pierdan la forma para que no se bajen por la secar dejarla secar muy bien entonces aquí yo voy a estos proyectos pues llevan su ratito verdad nosotros los traemos con muchísimo gusto con muchísimo cariño para ustedes para que ustedes tomen las ideas y pues ahí en su casita las puedan las puedan realizar y pues por supuesto que nos compartan si hacen los proyectos pues que nos compartan en la página como les quedan los saludos desde el salvador dice a don hay martínez muchas gracias caballero es un placer tenerlo por acá también todas las damas y caballeros que nos acompañen y vamos a colocar acá este es el centro de la flor lo vamos a colocar acá bueno que casi no se ve porque como es negro también y yo le voy a colocar de una vez las perlitas con un poquito de cake gloss se las vamos a pegar aquí tengo un poquitito de cake gloss las colocamos así aquí adentro las presionamos un poquito y ya las pegamos ven y después nada más vamos a montar la flor entonces para ir finalizando el proyecto voy a colocar la tirita de acá que la vamos a pegar la vamos a pegar con un poquitito de pegamento de cake gloss si tenemos que sostenerla por un ratito vamos a sostenerla para que no se nos vaya a caer ya está ya está durita usted puede darle detalles como como si fuera como si fuera costuras verdad y hacerle otro tipo de otros detalles como ya con más tiempo y esta de acá la vamos a colocar voy a cortarla un poquitito para para que no nos quede muy presionamos aquí y ustedes pueden ir haciéndole otros detalles por ejemplo como ponerle ya se me cayó la como ponerle un poquitito unos botones colocarle unos botoncitos voy a colocar acá esta vamos a sostenerla un poquito y esta hay que sostenerla un buen ratito para que no se nos vaya a zafar pero ya está durita entonces voy a sostenerlo aquí un momentito mientras vemos si hay alguna otra preguntita Ana Jan Sidalgo Marchena nos saluda desde Costa Rica muchas gracias por conectarse con nosotros doña Giselle Gómez saludos preciosa dice y el número del alambre es el número 24 doña Giselle ya tips entraron los alambres para flores estoy utilizando alambre para flor de la marca cherry y este ya entraron a tips estoy utilizando este en color blanco y es el número 26 calibre 26 doña Giselle y para todos es el calibre 26 bueno yo voy a colocar esto acá de verdad para que se sostenga le podemos colocar también un par de palitos de dientes vamos a ver voy a sostenerlo aquí voy a sacar unos palitos de dientes a ver si se me si se me si se me queda aquí ya más fijo uno por aquí y otro por aquí ok yo creo que ahí ahí estamos ven ok ahora detalles botones el cíper muchísimos otros detallitos que usted puede este con las que puede embellecer muchísimo más este este proyecto pues este dice surtirme de los productos deberían capacitarnos para arrancar negocios claro que sí doña lesia estamos en eso vamos a ir poquito a poco trayéndoles proyectos para que ustedes puedan ir emprendiendo sus negocios este haciendo sus proyectos por supuesto que sí y pues esta es la idea verdad de hacer este tipo de proyectitos para que usted se anime y los haga ahí en su casita después con un poquitito de este con un pincelito y un poquitito de de envejecedor ustedes pueden ir resaltando todos los detalles ven todos los detallitos pueden ir resaltando los detallitos para darle profundidad para darle profundidad a las a las a las tiritas y pues por supuesto para que entre más detallitos verdad detallitos sencillos que solamente lo que nos ayuden sea a resaltar el 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 proyecto pues perfecto igual este es un 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 pequeño entonces este ya con solo eso no 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 necesita como mucha muchos accesorios porque ya como tal se ve así bonito verdad entonces vea que bonito que usted pueda regalarle que pueda hacerle a su mamita un proyecto de estos y lo pueda compartir con nosotros ven ahí ustedes les van a les van dando la profundidad con con envejecedor de cherry and cake y van a ver qué bonitos se le va a ir viendo entonces bueno vamos a ver ya ahí se quedó quedita la tirita mati póngame la cámara principal para despedirme de todos ven entonces aquí tienen los proyectitos de hoy espero que les haya gustado muchísimo la idea de mi parte con muchísimo cariño les traigo este proyecto y espero que les haya gustado gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros y espero que este vernos en 15 días gracias y que tengan una linda tarde que estén muy bien y les envío un fuerte abrazo chao hola yo soy Mónica Corrales y yo soy Toris les voy a compartir todos mis secretos chau 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 chau